Y nos vamos a quedar con uno de los temas de nuestros títulos, esta es la época del año donde empieza a pesar la tarjeta de crédito, pero es lindo, es lindo. Y evidentemente, momento de compras y vamos a ver qué repasa Telan en su portada, porque hubo un fuerte crecimiento de ventas en supermercados y shoppings en el mes de octubre. Las ventas registraron en ese mes un fuerte crecimiento intranual de un 18 y 20% respecto de igual periodo de 2012. Esto lo informó el INDEC. La dependencia oficial precisó que en octubre las ventas desestacionalizadas a precios constantes tuvieron un aumento del 20,4% en los grandes centros de compras, mientras que frente a septiembre pasado el avance fue del 3,6%. En los supermercados, en tanto, la variación positiva fue del 18,4% interanormal y de 2,7% en la medición mensual. Uno de los temas de tapa con gráfico incluido de la agencia estatal Telan.